Bendito el que viene en el nombre del Señor, la gloria a Jesús Cristo, bendito de David, posada en las alturas del nuestro Salvador. Bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor. Quiero en tierra pasarán, más tus palabras pasarán. Quiero en tierra pasarán, más tus palabras pasarán. No, no, no pasarán, no, 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 no pasarán. Santo, 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 los tiempos te proclaman, santo, 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 es nuestro rey, amén. Santo, 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 reyes del que nos revive, porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria, amén. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria, amén. Quiero en tierra pasarán, más tus palabras pasarán, más tus palabras pasarán. No, no, no pasarán, no, 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 no pasarán.